A ver, tú me vas a responder. Es cierto eso de que yo preguntaba cuántas libras de chorizo cabían en una maleta repleta de dólares. Y me decían que se te sientas, mi querido Miguel Martín. Dólares más, dólares menos. Bueno, a ver, antes de cualquier cosa, déjenme leer lo que me comparte nuestro jefe de información, Mario Toledo. Guillermo Galván Galván, el que fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, salió a relucir durante un interrogatorio que realizó la defensa de Genaro García Luna a Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, viejo líder del cártel del Milenio, quien ligó al general, al general secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Calderón con el supuesto pago de sobornos. Así lo ha relatado Jesús García, periodista de la opinión que cubre el juicio en Nueva York del secretario de Seguridad y a quien le mandamos un saludo. Esto leo de los colegas de, sin embargo, nosotros estaremos buscando a ver si Ceci nos hace el gran favor de buscar a los colegas Keegan Hamilton, Jesús García y tantos otros que están allá cubriendo paso a paso el juicio del siglo contra Genaro García Luna. Pues fuerte esta situación, ahora el secretario de la Defensa Nacional con Felipe Calderón está siendo ligado a los sobornos que presuntamente pagarían los miembros del crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón a Genaro García Luna. Bueno, si quieren aportar y comentar sobre este tema, con mucho gusto compañeros, pero si me permiten también poner sobre la mesa para arrancar mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Qué cochinero en la oposición, el muy chucho de Zambrano, Jesús Zambrano, ahora anda candidateando, anda promoviendo las figuras del perredismo rumbo al 2024. Silvano Aureoles, el ex gobernador perredista de Michoacán, el del Banquito Verde y el que llegó al Senado por el PAN y que se convirtió en el coordinador de una bancada muy pedorra del PRD en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y que también he señalado de darle muchos contratos millonarios cuando fue jefe de gobierno a las empresas de Genaro García Luna o las empresas que tenía en relación con Genaro García Luna. Pues vaya fichita, perdón, vaya aspirantes del PRD. Mejor se hubieran quedado sin aspirantes, ¿no crees, mi querido José Alfredo? Pues sí, definitivamente son candidatos sumamente cuestionados, incluso hemos visto cómo, por ejemplo, hablando de Mancera y hablando de cifras delictivas, ya no hablando de corrupción, de actos de corrupción, etcétera, vemos cómo durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, por ejemplo, la delincuencia fue bajando constantemente y con Mancera repuntó por mucho. Por ejemplo, los robos a coches fue un repunte muy, muy significativo y ahora la jefa de gobierno vuelve otra vez a disminuir esas estadísticas. Y pues bueno, eso, o sea, indudablemente nos habla de actos de corrupción, porque cuando cuando hay esos esos picos hacia arriba, cuando hay ese ese crecimiento, pues lo único que nos indica es que las autoridades estaban de acuerdo con muchos de estos ilícitos o que los solapaban. Y de esa forma, pues creció, porque cómo es posible que Andrés Manuel y luego Marcelo Ebrard los mandan hacia abajo y luego el para arriba y otra vez la de Chema los tiene abajo. Quiere decir que fue una pésima gestión este de 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 Mancera y pues bueno, de de Silvano Adrioles, pues ya ni hablar. Entonces yo creo que los sacan a ahí a la palestra, los sacan a pasear porque fueron gobernantes, pero la verdad es que fueron gobernantes demasiado malos. O sea, no, no hay están dentro de los referentes negativos de de las administraciones tanto de Michoacán como de la Ciudad de México y pues bueno, tienen por un lado vemos que empleados de o funcionarios en la era de 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 esta del ex del ex jefe de gobierno de Mancera, pues están en la cárcel y así andan algunos otros de por parte de Silvano Adrioles. Entonces, pues bueno, la verdad es de que también es una muestra de lo mal que están, que tienen que sacar a esas personalidades para para mostrar algo. Entonces, imagínate, oye, si eso es lo que si eso es lo que quieren mostrar, pues imagínate cómo están los que los que les dan pena. Máster, también tú eres de Guanajuato, en el pan no es tan mejor. Lili Tellez busca a Vicente Fox para que le haga así, le dé una palmadita en la espalda y le dé luz verde para para ir a fumigar Palacio Nacional, dicen. Bueno, pues sí, es otra es otra cosa que uno no entiende, ¿no? Cómo ellos están echándose porras uno al otro, pero como que no tienen ni idea de cómo está el entorno, ¿no? Es, es la verdad, vemos cada vez más con incredulidad lo que a lo que se están acercando y por otra parte, pues vemos cómo del lado de la 4T, pues estamos viendo muchos candidatos fortalecidos. Por ejemplo, estaban hablando en la mesa anterior de la figura de la diputada Chávez, este, cómo ha crecido una figura, pues que joven, que está en un estado, pues también panista, con ese tipo de características, y ahora con la gobernadora, pues haciendo declaraciones, este, Andrea Chávez, perdón, se me olvidó su nombre, Andrea, este, ahora, pues vemos cómo están de pobres, ¿no? Atacando incluso a Corral, que le mandan clausurar, que le mandan clausurar la librería, dice el presidente, no, si hubiera sido Cantina, no la clausura, ¿no? Entonces, este, estamos viendo ese tipo de reacciones vergonzosas, ¿no? De clausurar librerías, de atacar, de tener panfletos en las oficinas públicas, contra Claudia Sheinbaum, es decir, estamos viendo una decadencia, este, muy, muy, muy fuerte por el lado de la oposición, y, pues bueno, pues es, cada vez más, eh, hacen evidente de que no tienen nada que ofrecer. Así es, mi querido Kurt.